Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a crear acá la parte principal de nuestra página de ejemplo ahora acá vamos a colocar la llamada a elemental.js y lo vamos a hacer de la siguiente forma script src y acá escogemos js y luego elemental entonces acá el editor de el visual studio te ayuda bastante cerramos con el símbolo de mayor que y el automáticamente completa el script quiere decir que ya tenemos nuestra página, nuestro html vinculado acá a elemental.js ahora vamos a hablar un momentico sobre el tema de los comentarios para ello nos vamos a ir acá a elemental.js B.Cibernauta existen los comentarios de una línea sencilla siempre por motivos de documentación del código ok puede utilizar comentarios de una sola línea utilizando la doble barrita inclinada y colocar ejemplo de comentario de una línea ok solo puedes colocar arriba de una línea para explicar que hace ese código específicamente ese comando esa asignación de valores etc también puedes comentar sobre un bloque de código específico y esto es lo que se llama comentario de múltiples líneas y lo hace de la siguiente forma la misma barrita inclinada pero con un asterisco y cierras con asterisco barrita inclinada entonces aquí dentro podemos entonces colocar ejemplo de comentario de múltiples líneas esto es algo muy elemental algo muy básico pero que te va a ayudar a comenzar con buenas bases tu formación con javascript ahora vamos a pasar a ver un ejemplo sobre el uso de la consola nota que acá cuando nosotros vamos al google chrome podemos hacerle clic botón derecho acá y decirle view in browser o también darle ejecutar vamos a darle aquí view in browser él nos va a llamar al google chrome va a cargar nuestra página curso de javascript comenzamos a analizar tecnologías de front end y podemos aquí con la tecla f12 llamar a la consola entonces te das cuenta aquí que tenemos un simbolito para cambiar el modo de dispositivo si le das aquí él va cambiando entonces puedes allí testear con el google chrome como va a ser la visualización en tu navegador en este caso en el navegador de un dispositivo donde tú puedes incluso aquí seleccionar el modelo ok apple iphone 6 ok de todas estas ventajas que te da este navegador samsung galaxy y también puedes cambiarlo a la resolución normal también puedes ver aquí network sources timeline y profiles otra de las características es que tienes aquí consola él te dice acá que no encontró el favicon ico ok entonces bueno eso es como consecuencia de que aquí probamos con un dispositivo específico ok si lo reseteamos todo también podemos acá limpiar la consola ok ahora ve si ve el nota para que vamos a utilizar aquí la consola nosotros podemos regresarnos acá a nuestra página e imprimir un valor en la consola utilizando la instrucción console console.log así y aquí dentro le puedo pasar un mensaje de cadena o le puedo pasar una operación por ejemplo si le quiero mandar un mensaje de cadena sería dentro de comillas sencillas y le digo Javier por ejemplo y le doy guardar si me vengo acá a ejemplo HTML veo otra vez en el navegador y le doy F12 para llamar a la consola vemos que él imprime aquí arriba Javier entonces para eso sirve el console.log ahora también podemos realizar una operación aritmética por ejemplo podemos escribir abajo console.log y decirle 4 más 8 punto y coma vamos nuevamente a el navegador vamos a refrescar y me dice Javier y nota que aquí me dice automáticamente de donde viene esta instrucción viene de elemental.js en la línea 10 si lo revisamos aquí elemental.js vemos que console.log viene en la línea 10 y 12 que sería la suma de 4 más 8 viene en la línea 11 ok entonces como te puede dar cuenta acá la consola es bastante útil para depurar una aplicación y como te dije puedes verla en cualquier dispositivo pero en este caso la consola es la misma para cualquier dispositivo bien otro de los datos que me gustaría mostrarte sería el de el primer comando que aprendemos siempre en javascript ok que es el alert el alert es una cajita de diálogo en este caso una caja de diálogo modal ok una caja de diálogo que tienes que cerrarla para poder volver a la pantalla principal del navegador donde podemos mandar a imprimir un resultado o un mensaje cualquiera para ello simplemente llamamos alert ok paréntesis paréntesis y colocamos un mensaje por ejemplo bienvenido a javascript ok control s nos vamos aquí vamos a refrescar y aquí me dice la página en el localhost 51294 como sabes cuando trabajamos con visual studio este puerto es aleatorio dice bienvenido a javascript y este navegador lo tengo en inglés por razones de la internacionalización que estoy realizando en el proyecto de javaserver faces pero el mensaje está en español bienvenido a javascript le doy ok también pudiera mostrar el resultado de una operación nota que cuando le doy acá refrescar si me vengo hacia acá hacia el fondo no puedo regresar sin cerrar antes o aquí en la x o darle acá al ok ¿por qué? porque esta es una ventana modal tienes que cerrarla antes de poder continuar muy bien otro alert puede ser aquí alert podemos utilizar el mismo 4 más 8 control s y nos vamos acá a refrescar nos sale en primer lugar bienvenido a javascript y en segundo lugar nos sale 12 entonces nota que en el primer alert yo lo coloqué dentro de comillas sencillas cuando va dentro de comillas sencillas es que es una cadena es un string mientras que cuando quiero que haga una operación el mismo alert entonces lo coloco sin comillas y el trata lo que está aquí interno dentro de paréntesis como una operación aritmética ok si yo le coloco acá por me va a salir 32 cualquier operación aritmética ok aquí tengo 32 entonces de esa manera tan sencilla es que vemos acá como se utiliza el javascript para colocar comentarios de una línea comentarios multilíneas imprimir un mensaje en la consola con el console.log de cadena imprimir el mensaje en la consola del navegador de una operación aritmética en este caso una suma y ver las ventanas modales con un contenido de cadena y con un contenido numérico ok entonces vamos a seguir profundizando un poco más en lo que es el javascript a partir del video número 3 de esta serie un abrazo y hasta entonces despedida del auto y 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 Gracias.